Hey Bikers, aquí estamos en un capítulo más de P.O.S. Biker El día de hoy vamos a revisar, después de ya un largo tiempo de estar usando esta Lubike XTADS ¿Qué tal ha salido? ¡Venga! Bueno, pues alguna de las preguntas que me hacen constantemente En algunos de los videos que he subido de la XTADS Pues es, ¿Cómo te ha salido? Yo he tenido problemas con el cuadro, etc. Y la verdad es que a mí en lo personal he sabido de varias gentes que han tenido oportunidades Pero creo yo que es más por falta de cuidados y mantenimiento Que porque la bicicleta en sí sea mala La bicicleta es buena Está un poquito pesadita Pues sí, pero realmente O sea, les repito ¿Qué queremos por esa cantidad de dinero? O sea, ¿Quieres algo diferente? Pues vete al aluminio Vete a algo más carito, ¿verdad? Pero por el precio que pagamos La verdad es que es la mejor doble suspensión De las que he visto y he probado Así es que, pues, no está de más Lo que sí es que tienes que darle mantenimiento Tienes que estar, pues, dándole su servicio Constante y demás Si bien es cierto que yo cambié prácticamente Toda, todas las partes de la bicicleta Nada más me quedé con el cuadro Con el manillar Y el poste de asiento Dos, tres cositas, ¿no? Ruedos El grupo completo Este... Suspensiones Ambas suspensiones Las metí Fox Si yo bien cambié todo esto Era porque yo ya lo tenía Y, obviamente, pues, de eso no les voy a hablar Pero del cuadro De lo que es el cuadro en específico De eso sí les puedo decir A mí en lo personal Me ha gustado bastante Y lo único que tienen que hacer, pues, es Pues darle su servicio, ¿no? Tomemos en cuenta que no es lo mismo Tener una bicicleta rígida Y darle servicio a X partes En específico todo lo que se mueve Que tener una doble suspensión Que ya se mueven mucho más cosas Y, obviamente, a esas También hay que darle servicio, ¿verdad? Hay que hacer ajustes Lleva, pues, son, me parece Uno, dos Y tres Son tres partes En lo que es el basculante Donde lleva valeros Esta bicicleta Y, pues, obviamente Esos valeros, pues Como los de las masas Y como otros más Pues hay que darles mantenimiento Y, aparte de darles mantenimiento En algún momento Se tienen que cambiar Reemplazar y demás Pues, bueno O sea, en general A mí me ha gustado mucho Me ha He quedado totalmente satisfecho Con el uso de esta bicicleta Y, pues, bueno Cualquier pregunta Duda que tengan por ahí Déjenmela En los comentarios Y con gusto Pues les voy a ayudar, ¿no? Realmente no se requiere tanto Para darle mantenimiento Simplemente es limpieza Ajuste Apriete Ya si vas a cambiar Lo que son Los valeros Que tiene el basculante Ahí sí Pues, equipa Utilizas herramienta Especializada Para retirarlos También lo pudieras hacer Sin esa herramienta Pero Tienes que hacerlo Con mucho cuidado Para no dañar Pues nada, ¿no? A la hora de sacar el valero Meter el valero Pues no dañar Ni el basculante Ni el cuadro Pero, pues, en general La bicicleta Ha salido muy, muy buena Si tienen oportunidad Y andan buscando Una doble suspensión Que no pase De los 30 mil pesos Esto es lo mejor Que van a encontrar Hay otras marcas A mí no me han hablado Bien de ellas En general Pues a mí me han salido Las bicicletas Que he tenido En su mayoría Alubay Buena Las de doble suspensión Rígidas Y ahora la doble Genial Nada más Procuren Les digo Darles servicio A lo que son Pues los valeros ¿Verdad? Limpieza Lo podemos hacer Les he dejado Por ahí varios videos De cómo se les da Mantenimiento Hasta los valeros De las masas De los ruedos Y demás Pues se les tienen que dar El cambiarle Las pastillas Por ejemplo A los frenos Que esa es otra Son cosas Que realmente Podemos hacer Nosotros Desde nuestras casas Y si no Pues bueno Y ahí están Los que son Los especialistas Los que son Los buenos Por aquí tenemos A nuestros amigos De Epic Bike Si estás aquí en Monterrey Contáctalos Ya sabes que ellos Pues te van a dar Solución a cualquier Oportunidad que tú tengas Ya sea en la bicicleta O en cualquier compra De cualquier accesorio O parte de bicicleta Ellos son los buenos Y pues nada Raiza Aquí nos estamos viendo En su canal De Pios Biker Este video nada más Lo quise hacer Para que Pues Supieran un poquito más De mi opinión A mi me ha salido buena Y el por qué Yo creo que A la demás gente No le ha salido tan buena Es darle mantenimiento Tener cuidado Con estas cosas Así es que pues nada Nos estamos viendo aquí En las rodadas En su canal De Pios Biker Venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!